Gracias, alcalde, pero sí fui a la Salish, en donde muchos de los estudiantes van aquí, ¿verdad? Y eso, para mí era importante estar aquí a celebrar los 60 años de aniversario de Santa Teresita, porque sabemos que tan importante es a seguir con una educación donde se enseñan los estudiantes, no solamente los académicos, pero también los valores que necesitan una fe católica, ¿no? Es muy importante y le quiero dar gracias a Santa Teresita por tanto que ha hecho por nuestra comunidad. Y a los chicos y chicas que están aquí, quiero asegurar que escuchéis algo que el mayor dijo que era tan importante. Pienso en esto, Santa Teresita produjo un mayor para la ciudad de Los Ángeles. Pienso en eso. Y no solo un mayor, pero el primer mayor latino en más de 100 años aquí en la ciudad de Los Ángeles. Santa Teresita está haciendo algo muy bien, queremos que sigan haciendo eso. Y a los padres les digo, felicidades a ustedes también, sabemos que tan importante es tener unas escuelas católicas en nuestra comunidad, y Santa Teresita lo ha hecho por más de 60 años, aquí estamos para apoyarlos. Felicidades, y al último les quiero decir a la comunidad, que con el trabajo del alcalde, con la ciudad, y todos trabajamos juntos, seguimos a reducir el crimen, y a ser nuestras calles seguras para nuestros jóvenes. Felicidades de nuevo. Felicidades de nuevo. Gracias.